Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal Zuerra y hoy les quiero mostrar donde conseguí la ceniza de guerra carga al frente. Lo que hace esta ceniza de guerra la recomiendo mucho, por ejemplo con esta lanza que tengo aquí. Es que vamos a hacer un recorrido y luego una punzada. Y lo bueno es que la punzada va a hacer que el enemigo se caiga al suelo la mayoría de las veces. Enemigos pequeños y la verdad es que está bastante bien, tiene bastante rango y somos bastante rápidos. Esta ceniza de guerra se consigue muy fácil, la vamos a encontrar muy cerca de las ruinas caídas del humedal. Pongo el mapa un poco más grande. Aquí está la gracia. Y va a estar por esta zona de aquí amigos, bueno, pero yo les voy a mostrar el recorrido. Ahí arriba está la gracia. Y ustedes se van hacia ese puente. Y en este, como pueden ver, ahí está allá arriba. Ya saben que tenemos que tener mucho cuidado contra estos escarabajos. Porque si no lo matamos se va a desaparecer y tenemos que recargar la zona. Bueno, yo lo voy a intentar matar con el arco de golem. Lo hemos matado y aquí está, ceniza de guerra, carga al frente. Y bueno, ya que estamos aquí vamos a probarlo contra este cangrejo. La verdad es que está bastante bien. Eso sí, con enemigos tan grandes como el cangrejo seguramente no los vamos a tirar al suelo. Pero es muy efectiva. Lo recomiendo mucho. Y nada amigos, eso es todo. Espero que el video les haya gustado. Si ha sido así, denle un fuerte like. Sígueme para más contenido de Elden Ring. Espero que estén todos súper bien. Y hasta la próxima.